En el 2023 seguiremos siendo noticia. Objetividad y compromiso en tres emisiones diarias de América Noticias. ¿Se dirá 13 vuelos? Felicidades for longer, ¿no? Junto a un gran equipo de periodistas que buscan la verdad más allá de los titulares. Hay que aprobar usted a los inmigrantes. Un gran despierta. 200 pesos. Toda la información que necesita saber justo en el momento en que ocurren los hechos. Se han presentado cancelaciones de vuelos. En el 2023 sigue bien informado con América Noticias por América TV. Gracias por ver el video.